¡Hola! Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de Brecan. Bueno chicos, hoy estamos con el DLC After Hours y vamos a tunear el Maivatsu Mule, ¿vale? Es un camión de reparto. A ver, protección Ligera, reforzada y pesada. Mira, la pesada esta no me gusta. Voy a poner la de reforzada. Fernand de carrera, motor nivel 4, luces de cheno, cubierta. Vamos a ver. Es que la otra, la pesada con cubierta no se ve. Y no me convence, la verdad. Esta rosa y esta, son que la han puesto gratis. Para todos. Y vamos a ponerle, creo que esta, geométrico urbano. Vale, pintura. Yo siempre me pongo mate a los blindados. Ya se lo voy a poner en blanco. Para que resalte. Transmisión de carrera, turbo tuneado. Armas, mire de proximidad, sí. Secundaria, lanza granada, remoto. Principales, metereadoras o misiles. Obviamente vamos a ponerle misiles. Ruedas, no se puede cambiar. Neumáticos antibalas. Vale. Ventanilla. Pues venga, sí, vamos a ponérselo. Vale, pues ya estaría listo. Vamos a sacarlo a ver cómo van las armas. Bueno. Vamos a ponerlo. A ver, los misiles que están aquí enfrente. A ver. Vale, sí. Y el lanza granada para el copiloto, por lo que se ve. Nosotros llevamos los misiles y el copiloto lleva el lanza granada. Así que bueno, chavales. Espero que les haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle a like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.